como no podían trabajar no podían sustentarse por sí mismos estaban ahí esperando que alguien hiciese algo por ellos que quizás alguien pasar y le diera algo de comer o dinero para ellos poder tener con qué sustentarse yo no sé si usted cuando leo cuando piensa en los milagros de Jesús yo no sé si usted de pronto se traslada a ese momento y se imagina el pasaje que está viviendo lo que usted está leyendo a mí me gusta hacerlo y cuando uno lo hace uno ve que Dios hace cosas que para el hombre son cosas raras pueden ser cosas que para el hombre son de locos pero Él es Dios y las hace yo estaba leyendo algunos y dice la Biblia que hay unos donde a un sordomudo Dios le mete los dedos al oído y se los mete a la boca y dice unas palabras en hebreo que significan que sean abiertos si usted se pone a ver ese momento quizás los que estaban alrededor pueden decir bueno y este que está haciendo vaya usted a tratar de pronto de meterle el dedo al oído a una persona a ver qué pasa en otro le dice Señor yo quiero recibir la vista y lo que hace es que con la mano hace lodo se la pone en los ojos y le dice ve y lávate y quizás podrían decir pero vea este yo vengo para que me sane y me echa lodo y me manda a lavar pero así es Dios y usted se pone a mirar hay uno que a mí me fascina y siempre desde niño me pregunté cómo lo hicieron para subir al enfermo al techo y después bajárselo al Señor porque ellos no estaban esperando esa visita ellos no tenían no venga traigamos no sé pita caulla lo que tuvieran en ese tiempo que hoy viene el Señor eso fue de momento cuando se dieron cuenta que Él estaba ahí cómo hicieron pero algo motivó a esas personas a decirle a Jesús o acercarse a Jesús para que hiciera algo por ellos yo quiero centrarme esta noche en el paralítico del estanque de Betesda y yo creo que usted me acompaña a imaginar ese momento que Él está viviendo no se puede mover por sí mismo tiene que esperar a que alguien lo lleve al estanque con un solo anhelo que cuando el ángel viniera a tocar las aguas Él fuera el primero en caer al agua para ser sano porque eso era lo que pasaba el problema para Él es que no era el único porque eran muchos los enfermos que llegaban a ese estanque y quizás algunos si se podían valer por sí mismos y de pronto este hombre un día le tocaba adelante pero cuando el ángel bajaba y tocaba las aguas todos se lanzaban y Él no alcanzaba quizás otro día no le tocaba adelante le tocaba atrás pero Él tenía un anhelo Él tenía una esperanza quizás soñaba con el día de que no fueran tantos enfermos y quizás llegara Él solito al estanque para ver si así alcanzaba quizás soñaba con que le escogiera la tarde a los demás y Él pudiera llegar temprano para que cuando el ángel tocara las aguas Él pudiera lanzarse pero no era fácil yo voy a invitarle a que hagamos algo póngase en pie sólo los que puedan saltar cuando yo cuente tres van a saltar ahí a hacer un saltico ahí donde están uno dos y tres quien cayó de primero levántame la mano el que cayó de primero siéntese eso vivían ellos todos los que llegaban al estanque cuando se lanzaban todos separaban los que se podían parar el que salía del estanque empezaba a mirarse y decía quizás hoy no hoy no fui yo y por allá alguien gritaba soy sano y todos se daban cuenta que Él era el primero que había caído esa era la situación que vivía al paralítico no la tenía fácil quizás nosotros como jóvenes pasamos momentos muy difíciles y siempre estamos esperando a que pase algo quizás venimos al culto tratando de esperar a que pase algo conmigo y quizás cuando el culto comienza a moverse la presencia de Dios y usted ve que otro recibe bendición quizás comienza una tristeza en usted decir Señor y yo que cuando este hombre estaba ahí sentado quizás ese día esperando el movimiento del agua alguien se le para al lado y le dice venga usted que hace que hace ahí y Él comienza a contarle la historia no Señor lo que pasa es que estoy aquí esperando a que el ángel venga y toque las aguas pero el problema es que cuando yo me lanzo ya alguien se lanzó primero y Él lo contaba pienso yo como con una tristeza en su corazón que más le hago esperar a ver si algún día pasa algo y yo logro llegar de primero pero el que estaba al lado le dice ¿quieres ser sano? Él lo mira y le dice sí Señor yo quiero ser sano y Jesús le dice entonces levántate toma tu lecho y vete a tu casa no tuvo que esperar un ángel no tuvo que esperar un movimiento del agua lo único que tuvo que hacer fue creerle al que le estaba diciendo levántate nosotros los jóvenes somos muy dados a guardarnos nuestros problemas a guardarnos nuestras dificultades muchas veces a no contárselas a nadie y esperando a ver si algún día todo cambia y hay jóvenes que se la pasan de evento en evento pensando o mirando a ver si en alguno de esos sucede algo con ellos a veces esperamos a ver si como hablaba una vez nuestro hermano Orbella a ver si viene alguien que tenga don de sanidad para pedirle que ore por mí a veces pareciera que como cristianos estuviéramos esperando a que literalmente cayera fuego del cielo que lo viéramos para ver si así pasa algo con nosotros yo estaba pensando en estos días que hubiese sido de estos enfermos que habla la biblia si no si no lo hubiesen creído a Dios si no lo hubiesen aprovechado la oportunidad que tenían al frente imagínese usted por ejemplo a la viuda que llevaba a su hijo hacia el cementerio porque había acabado de morir que cuando Jesús se le presenta a ella le diga Señor que pena deme permiso voy tarde para el sepulcro me lo van a cerrar no puedo atenderlo apiádese de mi dolor quítese de aquí que hubiese pasado si cuando el Señor le pone el barro en los ojos al ciego y le dice ve y lávate él hubiera dicho oigan a este yo viniendo por sanidad y usted me hace esto yo también me voy que hubiese pasado con el siervo del centurión si este hombre no hubiese creído que con sólo ir a Jesús su siervo sanaría que hubiese pasado si la mujer de flujo de sangre al ver la multitud hubiese dicho no ni para qué hago un intento con tanta gente no alcanzo ni a llegar a a veces a veces hay jóvenes o hermanos adultos que se acostumbran tanto a vivir con lo que tienen se acostumbran tanto a vivir sin la presencia de Dios se acostumbran tanto a vivir con la enfermedad que pareciera que hubiesen tirado los brazos las fuerzas ya y decir no pues está bien quedémonos así y empiezan a vivir una vida llevando su problema o su dificultad al hombro pero ninguno de ellos desperdició el momento ninguno de ellos desperdició la oportunidad a la mujer de flujo del sangre no le importó la multitud ella dijo si yo tan solo lo toco a él al menos si alcanzo a estirar mi mano y tocarle el borde de su vestido yo sé que algo pasaría en mí algo tuvo que sentir el ciego en su corazón para decir si yo hago lo que este hombre me dice recibiré la vista yo no sé qué esté pasando usted qué problema tenga qué sueño tenga que quiere cumplir en Dios si aún no se le ha cumplido pero yo quiero que usted entienda esta noche que ese hombre que caminó un día por tantos lugares de Israel ese hombre que ese ciego le dijo Jesús ten misericordia de mí ese hombre que esa mujer de flujo vio a los lejos ese hombre que vieron los leprosos él está aquí con nosotros él es nuestro señor es nuestro padre y él mismo dice si un padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos como no haré yo como no les daré yo lo que pasa es que nos encerramos nos encerramos en nuestros problemas nos encerramos en nuestro conformismo nos encerramos en que ya para ya para que pero sabe algo Dios aún sigue diciendo que quieres que te haga hoy joven Dios te está diciendo que quieres que te haga quizás ya estás viviendo una vida espiritual acabada quizás ya los deleites del mundo están en tu vida y están acabando con tu vida espiritual quizás hay jóvenes aquí que ya están metidos en el alcohol en la droga metidos en una vida desordenada quizás hay jóvenes aquí que tienen problemas emocionales que creen que ya las cosas para ellos acabaron que ya no hay un futuro quizás esta noche hay un joven que cree que sus sueños sus anhelos ya ya no se cumplen quizás puede haber un joven de los que se resignó a que el recibir el Espíritu Santo el hablar de nuevas lenguas ya no es para él ya insistió tanto que que ya no es para él tal vez hayan jóvenes aquí que estén viviendo problemas familiares que ya sus padres no se aguantan y quizás él está viviendo eso y se lo está tragando perdónenme la expresión quizás hay jóvenes esta noche que están pasando un momento difícil por una enfermedad por una dolencia que quizás el médico ya le dijo por ti no hay nada que hacer pero esta noche Dios vino a decirte algo joven Dios vino a decirte algo hermano que quieres que quieres que haga usted cree que Dios no sabía que el paralítico necesitaba anhelaba ser sano usted cree que Dios no sabía que el ciego quería ver porque le hace esa pregunta él quiere escuchar de ti tu necesidad él quiere escuchar de ti lo que necesitas y esta noche yo estoy seguro que Dios puede cumplir lo que tú quieres yo estoy completamente seguro que Dios esta noche puede llenar a alguien con su Espíritu santo yo estoy completamente seguro que Dios puede sanar un enfermo esta noche porque él es el mismo él tiene el poder y él tiene la autoridad para hacerlo lo que pasa es que tenemos que creerle a él tenemos que creerle y si como nada más nos toca ir siete veces a meternos al agua metámonos pero creamos que cuando él nos dice yo quiero hacer algo contigo él lo quiere hacer la biblia dice que él no es hombre para mentir y él dijo que estaría en todo momento con nosotros yo no sé joven cuál sea tu situación ni sé por qué Dios me dio este mensaje pero quizás aquí hay un joven que sabe en su corazón que si Dios no hace algo hoy por él nadie más lo puede hacer quizás hay un joven que sabe que si Dios no interviene hoy en su vida todo acabó pero aquí está él aquí está el señor yo quiero invitar a un joven esta noche que quiero venir a saltar con su sueño con su problema con su dificultad con su enfermedad y decirle al señor esta noche yo quiero que hagas esto por mí alguien que esta noche quiera decirle señor yo quiero ser sano alguien que esta noche quiera decirle al señor yo quiero que me llenes con tu presencia alguien que quiera decirle al señor señor este es mi problema y solo tú puedes hacer algo este es mi sueño y solo tú puedes hacer algo porque no se coloca en pie en esta noche por qué no vienes a este altar y entregas tu necesidad y no vienes no vienes no vienes no vienes no vienes o